Bienvenidos a este canal El Expertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información, no duden en suscribirse al canal. Arrancamos con la nota del día. El presidente de la cuarta tele mete turbo al tema energético para cumplir los compromisos de campaña que le hicieron a la gente bajar el precio de la gasolina y del gas LP. De esto vamos a estar hablando porque hay una tremenda furia entre los Estados Unidos porque les quitaron hace unos días la operación del yacimiento más grande llamado Sama. Pues ahora se da a conocer que una de las empresas que fueron beneficiadas en el sexenio de Peño dándole las concesiones para explotar estos yacimientos en contra otro con 200 millones de barriles aproximadamente. Arrancamos con esta información, regresa Ricardo Sheffield a la Profeco después de participar por una alcaldía en Guanajuato y da a conocer que ojo, las empresas que no respeten el nuevo acuerdo para tener bajos precios en el gas LP se les van a retirar las concesiones. Se suma a esto que la Unidad de Inteligencia Financiera, también el SAT, están investigando, incluso ya sancionaron por parte del SAT, a empresas, a gaseras que no estaban respetando la legislación. Arrancamos con esta información y dice lo siguiente. El presidente fue claro desde un inicio, iba a acabar con los monopolios, con aquellos privilegios de las empresas, aquellas que fueron beneficiadas con concesiones para buscar, para explorar pozos, yacimientos petróleos, si no los estaban utilizando, les iban a retirar las concesiones, ya está dando frutos. Eni, la empresa italiana, haya yacimiento de la Cuenca Salina, con reserva de hasta 200 millones de barriles, y que lógicamente, pues se van a tener que dividir la administración, la operación también con Pemex. Ojo, la petrolera italiana Eni, anunció el hallazgo yacimiento de petróleo, que según sus estimaciones preliminares, puede tener reserva de entre 150 y 200 millones de barriles. El descubrimiento se produjo en el bloque 10 en las aguas de profundidad media, en Cuenca Salina sureste, explicó la compañía. El pozo Sayulita, donde se produjo el hallazgo, es el séptimo pozo perforado con éxito por Eni, en la zona de Cuenca Salina. Incluso, chequen, a casi dos años de estos concursos de Peña, se coloca como la segunda petrolera, la italiana, que más producción suma. El año pasado alcanzó su mayor registro con 18 mil barriles de petróleo diarios, y hasta este abril, su aportación significó el 24% del total generado en producción petrolera por las compañías privadas. Al inicio del año pasado, también anunció otro descubrimiento que podría contener hasta 300 millones de barriles de aceite ligero. Y de acuerdo con la firma, da cuenta de su posibilidad de incrementar su plataforma de producción. ¿Qué decía el presidente Andrés Manuel? Incluso de esta empresa vamos a escuchar. Pues, en efecto, esta empresa petrolera italiana, que tiene un contrato de los 110 contratos que se entregaron a partir de la reforma energética, es muy importante destacar que esta empresa es la primera en producir, en extraer petróleo, y ya están en proceso de ampliación y han logrado este nuevo descubrimiento, lo que va a significar aumentar la producción petrolera. Es una muy buena noticia. El problema no era la inversión privada, el problema era que les dieron todo, les regalaron todo, yacimientos, no pagan impuestos, muchos privilegios, ese era el problema, no la inversión privada, el tener empresas privadas, incluso. Se dio a conocer hace unos días, recordemos, que el yacimiento más grande de petróleo, llamado Sama, se le había dado la operación ya a Pemex, retirándola a los gringos. Pemex se queda con la operación del importante yacimiento petrolero de Sama. La Secretaría de Energía favorece a la compañía paraestatal frente a las pretensiones de la estadounidense Talos Energy, que contempla acciones legales. Ha ganado el puesto por el control del gran yacimiento petrolero de Sama, Pemex, en el Golfo de México. Después de varios meses de suspense, la Secretaría de Energía ha designado a la paraestatal como operadora del, que es uno de los mayores descubrimientos recientes, con recursos estimados de hasta 800 millones de barriles. En el oficio emitido el pasado viernes, el gobierno mexicano valora la capacidad financiera y técnica de la paraestatal e ignora las pretensiones del consorcio liderado por las estadounidenses, que descubrió el yacimiento y que este lunes ha amenazado con acciones legales. Pues evidentemente los gringos no se van a dejar, pero ojo, también el presidente con el tema de las gaseras va metiéndole turbo. AMLO estalla contra gaseras y túnde la cofese por ser florero. Porque nos están robando nosotros a los consumidores. Adquieren el gas LP muy barato y nos clavan el comillo, además de que se roban litros. El presidente se lanzó en contra de las empresas que distribuyen el gas LP porque han creado un monopolio que han ocasionado el incremento de precios. El mandatario también cuestionó en forma severa a la Comisión Federal de Competencia Económica porque dijo solo están de florero. Esta es un cero a la izquierda, están de florero, nada más de adorno y podría decir más cosas, pero me autolimito. Por eso se crea Gas Bienestar. Para tener una empresa estatal que distribuya el gas LP a bajo costo beneficiar a toda la población y también se hace una reglamentación normal los precios que van a tener las gaseras. Incluso el SAT ya está muy avanzado con el tema. Suspenda petroleras, gaseras y mineras de padrón de importadores y exportadores. Ya lo sancionaron con este tema porque no cumplen primero con hacen evasión fiscal, no tienen la reglamentación, les vale más la norma. Va, el SAT hizo una depuración del padrón de contribuyentes, de importadores y exportadores por no cumplir con los requisitos. Ya no van a poder exportar ni importar nada. Al dar a conocer la actualización con fecha 16 de julio, destacó que 82 empresas y personas físicas fueron suspendidos del padrón de importadores e exportadores. En el listado se encuentran empresas del ramo petrolero como Repsol, Refinados del Golfo, la empresa Petroasesores, la operadora regiomontana de refinerías Petrorac y la comercializadora de hidrocarburos Petrovim, entre otras. También aparecen las empresas de Petróleo y Gas Natural Internacional, Oil, Hidrocarburos del Sureste, Autolíneas Express Saga, la importadora de biodiesel y de diésel altos energéticos mexicanos, entre otras. Otras del sector ferrocarriles como Kansas City, Ferro Sur y Ferro Mil Mexicano. Toma la pachita, ¿no? ¿Por qué les quitan este registro? Primero, por no tener registro del RFC, no se pueden encontrar el domicilio fiscal, no cumplen con sus obligaciones fiscales, entre otras sanciones. ¿Quién es quién en los combustibles presenta regulación de precios del gas LP? Esto lo dio a conocer hoy Ricardo Sheilfield, que ya vuelve a la Profeco. La Comisión Reguladora de Energía estableció una regulación de precios máximos para el gas licuado de petróleo. Además de que vamos a tener nuestra empresa estatal, el presidente, acuérdate, está regulando ya los precios de todas las empresas de gas LP. Mejor conocido como gas LP, la cual cambiará semanalmente y variará según la región del país. Tal como lo informó este lunes el titular de la Profeco, en el quién es quién en los precios de combustible. Al hacer cumplir la directriz de emergencia para el bienestar de consumidor del gas licuado de petróleo, publicada por la Secretaría de Energía el pasado 28 de julio en el DOF. De acuerdo con la información, la tabla de los precios máximos aplicables será actualizada cada sábado. El inicio de la vigencia será el domingo durante toda la semana y concluirá hasta el sábado siguiente. La CRE utilizará los 145 registros de precios que se ajustan a los municipios vigentes, ya establecidas por la Secretaría de Economía para determinar los costos. Pues ahí lo tienen, familia va a ser variable cada cierto tiempo. Y aquí tenemos ya los primeros precios que se van a estar publicando. Aquí los tienen para que los cheque Hidalgo Tlaviula. Va a ser precio público promedio 28.43, 27.40 etc. Ahí los tienes para que ustedes lo puedan revisar. Ahora, también Profeco da a conocer la aplicación, la creación de una app del gas LP para que el pueblo mexicano pueda denunciar qué empresas están evadiendo su responsabilidad, están subiendo los precios. Y ojo, a través de Profeco, la cuarta te advierte distribuidores de gas que no respeten los precios máximos perderán su permiso, su concesión. Vamos a escuchar. La regulación de precios máximos del gas LP. Esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa. La Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país. Luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta no sólo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las taras de las distribuidoras que hay en todo el país, las de Mayoreo, para quienes venden al menudeo. Tomando en cuenta esto, determinó 145 precios máximos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estos precios máximos deben de respetarse, porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso. Será revocado el permiso por parte de la CREA a quienes no respeten el precio máximo. Incluso hay muchos que en varias partes del país venden por abajo de este precio máximo. Qué bueno que lo sigan haciendo, pero lo que queremos es monitorear y sancionar a quienes vendan por arriba de este precio máximo. Pues ahí lo tienen familia, por eso ponen la APP para que los mexicanos podamos denunciar más fácilmente. Se viene bueno el tema energético, buena racha para la cuarta transformación con el encontrar este yacimiento por parte de esta empresa italiana. Y ojo que ya están cambiando las cosas, porque ahora sí se tiene que respetar la norma y se hace lo que le venga mejor a la soberanía. Si les gustó esta información, ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!